Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Previo a la conmemoración de los 21 años de la masacre del Salado, la Unidad para las Víctimas participó de una jornada de atención a la población afectada por este hecho victimizante perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia. Encabezado por el presidente Iván Duque, el gobierno nacional llegó a este corregimiento de El Carmen de Bolívar para adelantar un diálogo con el sujeto de reparación colectiva de esta comunidad ante los hechos de violencia registrados recientemente en este territorio. Tenemos inversiones grandes en el departamento y queremos que estos corregimientos, estos lugares que han sido tan afectados por la violencia, también tengan un renacer de esperanza. El diálogo con la comunidad de El Salado sirvió como escenario para reiterar los compromisos de la Unidad para las Víctimas, entre ellos la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas de los Montes de María. Asumimos compromisos, seguir avanzando en el proceso de reparación colectiva en el tema individual, pero la construcción del Centro Regional, en el Carmen de Bolívar que beneficiará a todos los Montes de María. Es un compromiso del señor presidente como seguir haciendo presencia con todos los programas sociales aquí en El Salado, el compromiso es acompañar este sujeto de reparación colectiva. El trabajo articulado con la comunidad de El Salado permite que su plan de reparación colectiva tenga un avance del 40.5% de cumplimiento. De estos eventos depende el desarrollo de las comunidades y del territorio y que también de pronto la unidad nacional nos ha venido, digamos, en temas de reparación colectiva y individual, pues ha estado presente en el territorio. Entonces, muy agradecido con este evento, muy agradecido con la unidad, con el gobierno nacional y que podemos mejorar muchas cosas que se pueden dar acá en la región. Siguiendo los lineamientos presidenciales, la Unidad para las Víctimas continúa en el 2021 con la tensión en tiempos de COVID de la población afectada por el conflicto. Entre el 17 de marzo de 2020 y el 15 de enero de 2021, la Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 67 emergencias humanitarias masivas correspondientes a 56 desplazamientos forzados y 18 confinamientos. La entidad como el principal actor humanitario en el país ha coordinado la atención a 9 mil 820 familias. Desde que fue decretado el estado de emergencia por la COVID-19, la unidad reportó 558 mil 242 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor superior a los 330 mil millones de pesos. En lo relacionado con la reparación individual, la Unidad para las Víctimas a la fecha ha reconocido 102 mil 558 indemnizaciones administrativas a 99 mil 322 víctimas por un valor de 854 mil 739 millones 459 mil 744 pesos. Durante la atención a víctimas en tiempos de COVID, la entidad recibió 15 millones 047 mil 480 solicitudes de más de 4 millones de personas, mediante los canales de atención no presencial. Hasta el 31 de marzo, las personas interesadas en participar de la elección de los integrantes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas podrán inscribirse para el periodo 2021-2023. Con una nueva socialización de la resolución 01668, que reglamenta el protocolo de participación de las víctimas y la aclaración de inquietudes de cerca de 15 aspectos que incluye el mismo, se realizó el primer plenario semipresencial de la Mesa Nacional de Víctimas 2021, con participación de delegados de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Contamos con 14 miembros presenciales, esto obedece a todos los recursos logísticos que ha desplegado la unidad para poder mitigar el coronavirus y poder ir implementando poco a poco de manera progresiva nuestras jornadas presenciales. Durante el encuentro, se definió que los días 16, 17 y 18 de marzo se realizará el Plenario Nacional Ordinario de la Mesa en la Ciudad de Río Hacha, La Guajira. La Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Urabá Darien avanza en el acompañamiento y asistencia técnica a los municipios y a las personerías con el objetivo de fortalecer la participación efectiva de las víctimas. Con el acompañamiento a las personerías municipales encargadas de recibir las inscripciones de las víctimas de cara a las elecciones de las mesas de participación para el periodo 2021-2023, la unidad apoya este ejercicio participativo de las personas afectadas por el conflicto armado. Le agradecí a la Unidad de Víctimas Territorial Urabá por la asistencia técnica que me ha brindado el día de hoy en el proceso de elección de los miembros de la Mesa de Participación Efectiva del Conflicto Armado de Acandí, periodo 2021-2023. Esto permite que ese procedimiento se haga bajo el principio del debido proceso y mediante la legalidad. El plazo máximo de inscripción para las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas es hasta el 31 de marzo de este año. También en Antioquia la unidad acompaña a las víctimas en su ejercicio de participación e incidencia en los territorios. Es una esperanza para las víctimas, es un avance para las víctimas, puesto que nuestros derechos no quedan en la suerte o a la incertidumbre, sino que ya hay un plano más claro en que en esos 10 años se aumentarán recursos, se ajustará el COMPES, en esos 10 años se le cumplirá por parte del Estado colombiano a las víctimas en materia de reparación integral. Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia, se refirió así a los logros durante el 2020-20 y a la prórroga de la Ley 1448. Aseguró que fue efectivo el apoyo y la coordinación entre las entidades territoriales para la implementación de las acciones adelantadas con las víctimas del conflicto. Otro tema importante fue el aporte con los planes de acción territorial, planes de desarrollo. Pues nuestras mesas en este periodo entramos prácticamente a fortalecer y a construir los planes de acción territorial con el argumento de los planes de desarrollo. Esto pues evidentemente fue con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, quien en diferentes jornadas nos acompañó y digamos fortalecimos esos procesos. Pero también se unió a este escenario de la gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, estas instituciones en articulación fortalecieron a las mesas de participación. En cuanto a los retos para el 2021, Mosquera aseguró que esperan que se pueda lograr que los acuerdos de paz vayan en la misma línea con los de la Ley 1448 y que se implementen efectivamente en los territorios todos los puntos en favor de las víctimas. Durante los meses de enero y febrero, la entidad ha realizado las entregas de cartas de indemnización a víctimas del conflicto. Panorama Nacional en UV Noticias. La Unidad para las Víctimas Territorial Antioquia ha entregado en lo corrido de este año 4.500 millones de pesos a 542 víctimas del conflicto armado en este territorio. Desde el 2012, la entidad en Antioquia ha invertido más de 3 billones de pesos en reparación integral a las víctimas de este conflicto armado. La Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio entregó 138 cartas de indemnización administrativa a igual número de víctimas, por un valor cercano a los mil millones de pesos en los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Morales en Bolívar y San Alberto en Cesar. Además de recibir su carta de indemnización, los sobrevivientes del conflicto también recibieron orientación en inversión adecuada a los recursos y en la campaña que no le eche en cuento que busca que las víctimas no caigan en manos fraudulentas. En los últimos días, la Territorial Urabá de Arién ha continuado con la entrega de 490 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado, con recursos que superan los 4.500 millones de pesos y de igual manera liderado espacios de articulación con organizaciones como la OIM con el objetivo de articular acciones de los proyectos, planes y programas en beneficio de las víctimas. Asimismo, ha avanzado en la asistencia técnica a personeros municipales de cara a las próximas elecciones de mesas de participación. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la Agenda Noticiosa de la Unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto.